Marta tiene ocho años que mayor a la comunión Este año tendrá que esforzarse en la clase de religión El padre sin boda, la clase de religión Marta está tarde al salir de clase de Nami Y despacho tenemos que hablar de Dios De Dios De Dios De Dios Marta está sentada en frente del padre lastimo Marta está sentada en frente del padre lastimo El padre se acerca, susurra al oído Eso es un secreto, nunca digas nada Son juegos prohibidos Son juegos prohibidos Son juegos prohibidos Son juegos prohibidos Marta está temblando El padre se va acercando Se sienta a su lado, acaricia sus muslos Los ojos del padre se inyectan de sangre Lujuria, vicio y perversión Y Marta aterrada no sabe qué hacer Sin pedir ayuda Sin pedir ayuda O rezar a Dios O rezar a Dios O rezar a Dios O rezar a Dios El padre lastimo ya está relajado Ha terminado Ha terminado su lección Marta cariño Este es el secreto De la hipócrita comunión Nunca digas nada Son juegos prohibidos Mañana nos vemos En la clase de religión De religión De religión Padre nuestro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Padre nuestro Metido en un cesto La sábana rota Y el culo es pelota Padre nuestro Metido en un cesto La sábana rota Y el culo es pelota ¡Suscríbete al canal!